Mi papá murió y mi perro también y las noches son tan frías Y mi esposa pregunta por qué me siento así Ahora que no están y yo siento dolor, estoy lejos, lejos de ti Voy conduciendo en la carretera, siento dos Y recuerdo lanzando el cesto en el patio Papás luchando a Hank en el galpón Amigos pasando dicen hey, hey, hey Cazando venados en Idaho Es algo que nunca aprenderé Pero ahí es donde papá estará Chau, chau, chau Chau, chau, chau Peleando en el bar y bebiendo una copa que me entierren junto a los demás Y la triste canción en la radio una vez más Recorriendo el camino solitario destino junto al río sin parar Con las botas vaqueras va a su rodeo Y recuerdo lanzando el cesto en el patio Y recuerdo lanzando el cesto en el patio Papá escuchando a Hank en el galpón Amigos pasando dicen hey, hey, hey Cazando venados en Idaho Es algo que nunca aprenderé Pero ahí es donde papá estará Él estará Siempre cazando Ahí es donde estará Él estará Siempre cazando Así me acuerdo de ti Él estará Siempre cazando Esta vez para no volver Pero algún día volverás En el colorado Hay un lugar preparado para él En el colorado Será joven Y salvaje Y libre otra vez Él estará Siempre cazando Ahí es donde estará Él estará Siempre cazando Así me acuerdo de ti Él estará Siempre cazando Siempre cazando Esta vez para no volver Pero algún día volverás En el colorado Hay un lugar preparado Para él En el colorado En el colorado Será joven Y salvaje Y libre otra vez Será joven Y salvaje Y libre otra vez Él será joven Y salvaje Y libre otra vez Y libre otra vez Y libre otra vez